Hola que tal, muy buenas, tenemos otro vídeo más y hoy vamos a ver una cosa que empieza a verse ya más habitualmente pero que tiene su mía y me gustaría explicar así como he tenido la oportunidad de verlo en directo y además con un técnico que nos lo va a explicar perfectamente cada uno de los puntos pues digo no voy a perder la oportunidad de ver cómo hacemos una impermeabilización de piscina pero con láminas water stop que seguro que ya últimamente algunos ha tocado y tiene sus cosas hay que hacerlo bien vale entonces os voy a presentar a paco muy buenas pago cómo estás hola muy buenas paco es técnico en estilo gurú no exactamente y bueno es técnico de los que estás todo el día desarrollando este tipo de láminas y que creo que me vas a poder explicar cómo hay que usarla no exacto un poco pendiente también de la fin de la forma de aplicar muy bien pues nada pues mira le voy a dar la vuelta a la cámara como siempre y vamos a ver lo que están montando por aquí vale pues mirar aquí ahora mismo están en la parte de la escalera como estáis viendo todo esto es la lámina de water stop además es una lámina súper ancha para comisiones muchísimo esto pues tres metros de anchura es algo un poco excepcional en este tipo de láminas pero que conviene para recibir el número de uniones a realizar juntas no claro que el caso es que es tiene tres metros de ancho pero aparte es que mira el rollo entonces todo esto no tiene ninguna junta en todo el recorrido exacto 20 metros lineales pueden aplicarse de una sola de una sola aplicación por tres metros de anchura 60 metros cuadrados sin juntas pues mira estas láminas claro la verdad es que hasta hace no mucho no se utilizaban en duchas se utilizaban en en platos de duchas en verticales luego yo empecé a verlas también en terrazas pero es que ahora ya el impermeabilizar piscinas pues ya es algo que no que se empieza a ver pero todavía no era muy habitual no veo que las colocan también la están pegando simplemente con cemento cola o es a un mortero en concreto no no es un cemento cola cemento cola flexible pero dos exacto y preferiblemente en este caso c2 s1 para tener un comportamiento mejor a las de formaciones que exige un vaso de piscina al final esta lámina es un auxiliar perfecto de la colocación de cerámica y como el revestimiento de esta piscina se hará con placa cerámica pues es una forma de con el mínimo espesor y con el con el mismo tipo de herramientas y el mismo cemento cola con el que se trabajará la colocación de la cerámica incorporaremos una una capa impermeable bajo ella vale otra cosa que veo que es bastante importante es que ahora mismo ha puesto la cola la cola con llana tiene diente pero la está presionando no es entiendo que eso tiene que ser importante también que se esparza todo bien y que tenga continuidad la cola absolutamente importante aquí como decía antes vamos a poner un revestimiento cerámico la cerámica tiene que tener un agarre en un porcentaje altísimo de la superficie así en una piscina debería de haber un una superficie de al menos el 90 95 por ciento de asegurar el anclaje sí y para que ese anclaje de la cerámica se transmita bien al soporte firme pues también necesitamos por eso que la lámina esté perfectamente pegada y se va a poder colocar directamente la cerámica sobre la lámina directamente sin cola ya está con el mismo con el mismo cemento cola que estamos poniendo se puede colocar a continuación la cerámica no lo haremos inmediatamente a las series al terminar de colocar la lámina porque primero haremos un repaso de todas de todos los puntos críticos de la impermeabilización que es vital ahora me los cuentas porque es correcto una lámina pues siempre va a funcionar una lámina en todo lo que la superficie siempre funciona pero bueno más cosas que yo te quiero preguntar porque aquí yo tengo yo soy muy curioso y hay muchos puntos que me resultan interesantes como por ejemplo estoy viendo me llama la atención que están colocando la lámina a tope cuando a mí me pediría el cuerpo hacerle solapes porque la están colocando a tope en lugar de con solapes pues porque para las uniones contamos con utilizar una banda cubriendo las juntas es decir vamos a hacer uniones a testa y cubre junta de esa manera ampliamos la zona de sellado sobre la junta reducimos bueno separamos un poco repartimos un poco el espesor de una doble lámina más la cola de para que luego no se noten en la superficie claro sí 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 si se fuese a colocar un una cerámica de formato muy pequeño un gresite etc calcaría se vería ese relieve y es mejor podemos hacer de esta forma pero tiene influencia con que lo hagamos una piscina quiero decir esto el hacerlo satesta es lo habitual en este tipo de láminas o esto es porque no es una piscina generalmente en una terraza un balcón o en una ducha se resuelve muy bien con un solape a favor de la pendiente hay que tener en cuenta que aquí vamos a tener agua embalsada no es como en un balcón o en una terraza donde el agua tiene que correr y en ese caso los solapes a favor de la pendiente ya funcionan bien aquí como el agua embalsada va a presionar continuamente sobre la junta preferimos tener la cubierta con una con una banda muy bien oye pues ya si te parece como tenemos un montón de puntos singulares aquí que creo que como hemos dicho la lámina aquí en esta superficie no va a dar problemas jamás pero lo que pasa es que los encuentros por ejemplo tenemos encuentros lo que hemos dicho la que ya me has contado aquí en las uniones vemos encuentros en los tubos tenemos encuentros las esquinas por ejemplo vamos a ver las esquinas de los escalones la lámina cuando la tenemos completamente plana pues es estable en las tercera elección de altura esto tiene algún tipo de encuentro algún tipo de lámina algún refuerzo o algo para que no se pinche nunca para que las deformaciones no lleguen a romperla no hace falta no es necesario tiene suficiente elasticidad para para soportar las tensiones durante el uso y en cuanto a que se pinche o no mira estamos caminando sobre ella está limpia sin problema no hay ningún problema es tener únicamente cuidado de que no hayan pues en fin restos de obra que pudieran perforar cuando se pisan también es una precaución extra pues poder poner algún tipo de panel o cantón para poder pisar claro claro y hoy en los encuentros cuando llegamos a esta esquina vale ese punto de aquí porque ahora llegas con la lámina por aquí otra por aquí otra que te viene por allá correcto ahí ahí y yo creo que es un punto muy bien primero tendremos un encuentro de la lámina del suelo con la pared donde llegará y subirá como su vela del escalón vale eso va a generar un sobrante de lámina en la zona del rincón y ahí lo conveniente es retirar la lámina sobrante cortando para digamos que la lámina que va a subir en el frontal del escalón y la lámina que va a subir en la pared no se ajusten en esta línea una vez que hemos ajustado en esa línea usaremos piezas de refuerzo esto es un ángulo preformado para es parte del sistema no podemos que todas estas cosas son sistemas eso no son materiales sino que es todo un conjunto hay un exactamente una serie de accesorios y elementos para resolver pues estas situaciones esta pieza preformada por ejemplo es un es para los ángulos exteriores aquí se usaría una para el ángulo interior que cubriría el corte que hemos hecho en la lámina para ajustar y usaríamos una como ésta para cubrir también el corte en el ángulo externo que nos forma el escalón con la pared ahí me dirían una lámina por aquí correcto otra lámina por aquí otra lámina por allí entonces eso es ese encuentro triple que tenemos aquí lo tenemos cubierto generalmente aquí el orden de los factores no altera el producto quiero decir se puede poner los refuerzos y después vestir o se puede vestir y finalmente reforzar nosotros por comodidad preferimos reforzar después es decir trabajamos con la lámina y luego repasamos todos los puntos y el parche colocado sobre las aperturas cortes etcétera nos deja ver con facilidad que estamos haciendo bien el sellado vale fenomenal todos de punto resuelto eso es este este es este es uno que me da muchísimo miedo porque claro estos puntos claro tú cuando quieres hacer este encuentro y lo que veo que me habéis dejado aquí preparado un un elemento preparado correcto sí sí es una pieza preparada preformada para para esta que es la que estabas abriendo entonces esto ya viene preparado para lo mismo lo que estás contando antes hacerle un refuerzo en el punto donde tenemos un punto singular que es la unión con todo esto esta pieza viene sobre inyectada una membrana muy elástica que se ciñe al borde del tubo y que al ceñirse sella perfectamente entre alrededor del tubo vale en la colocación adecuada sería aplicar un cordón de masilla de polímero debajo simplemente para reforzar ese cordón de sellado y pegar estamos en la situación que decía antes con los refuerzos de los escalones podemos ponerlo así y luego la lámina principal de entregar entregarla sobre sobre el cuadrante o al revés trabajar la lámina principal cortando un cruz para que pase el tubo y luego sellar bien todo ese refuerzo con la lámina si de hecho en la zona donde están trabajando ellos han aplicado la lámina están los tubos saliendo y ahí en el tratamiento posterior se aplicará esto para ser con cola también correcto un cordón de masilla en este punto que va a quedar cubierto por por la membrana y cemento impermeabilizante esto es un detalle muy importante en piscina claro estamos en una piscina y todos los puntos singulares que estamos hablando todas las uniones todas todos los refuerzos se pegan con un cemento impermeabilizante tenemos como formando parte del sistema un cemento polímero vale pues vista la canal vista la piscina por aquí dentro todo lo que son los encuentros y todo eso pero luego tenemos otro encuentro que llegamos de la piscina como veis y de manera continua llegamos hasta la canal de recogida que la canal también es una recogida que ya tiene una lámina aquí ya tiene una lámina que está unida con lo que es la canal de plástico y esta canal luego se puede poner el pavimento encima y a solapa la misma lámina que viene de la piscina viene y se solapa ya con la que une a la canal y aquí ya lo se une con el mortero que por cierto oye paco si el mortero ese que me estás comentando sí correcto si lo hablábamos antes que tenemos que usar es un mortero es un mortero es un cemento impermeabilizante es un un cemento polímero él por sí mismo podría hacer una membrana impermeabilizante sólo que por muy flexibles que sean todos los cementos sufren necesitan fibras para para soportar digamos puentear fisuras y en nuestro caso digamos esa función la cubre la lámina y usamos únicamente las características de adherencia y de impermeabilidad del cemento para conseguir uniones herméticamente selladas vale esto es lo que se colocaría aquí para mí correcto la lámina principal con la lámina está en la banda que entregamos a la canal que es todo un sistema que es todo el canal dentro corre el agua y esa área exactamente y tal como ves están al mismo nivel es decir no importa qué pavimento pongamos en la playa de piscina que el mismo pavimento tendrá estar a nivel en la canal y tendremos únicamente a la vista dos ranuras para el desagüe y estos estas son las bandas que me decías para unir correcto bandas de la misma lámina para para exactamente para hacer el cubrir la junta las uniones que se instalan a testa como hemos mencionado y a continuación se cubren con se pondría ahí exactamente de esa forma tenemos pues siete centímetros por cada lado de la junta como zona de sellado pegado con es con ese cemento impermeabilizante y los accesorios que hemos mencionado antes los refuerzos moldeados para ángulos entrantes y salientes los refuerzos para las tuberías que están en diferentes diámetros para tuberías de hasta 110 de diámetro y luego hay una una explicación en la guía de instalación sobre cómo resolver y preparar entregas a elementos que no son estándar como pueda ser un esquímero o algún elemento así al final se trata que la gente sea las instrucciones porque es un material fácil de colocar correcto pero tiene estas peculiaridades que hay que tener en cuenta es exacto es la clave de un buen resultado es cuidar esos detalles pues nada pues por eso quería hacer este vídeo que me lo contarás directamente porque como sé que se está empezando a utilizar esta lámina y he visto cosas he visto cosas que no me han sonado bien y a ver si me lo puedes contar de primera mano y esperamos que este vídeo os sirva para que sepáis colocar una lámina water stop en este caso pero que sepáis exactamente como qué precauciones hay que tener para que no os dé fallos ya sea en piscina o ya sea en cualquier otro sitio así que Paco muchísimas gracias el siguiente que sea bañándonos en la piscina porque hace calor que hace calor exactamente chao chao gracias